Yo te vi caer a ti chica del cielo, venías lejos desde aquel lucero y llegaste en épocas de angustia, la verdad que permanece oculta cuando hay amor de un ángel negro. Era solo tú y el mundo nada, todo lo que el pasado solo se alejaba y un camino hacia la salida, la pasión que pudo controlar los almas gemeras no pueden cambiar, nadie me pondrá a dar el amor como aquel calor que dabas tú. Solo fui feliz, un tiempo feliz, me llenaron de tus ojos negros, viene a terminar, un millón de sueños de locuras y un mal que ya no tiene cura. Solo una estera en el cielo Era solo tú y el mundo nada, todo lo que el pasado solo se alejaba, un camino hacia la salida, la pasión que pudo controlar, los almas gemeras no pueden cambiar, nadie me pondrá a dar el amor como aquel calor, como aquel calor que dabas tú. Solo fui feliz, un tiempo feliz, un millón de sueños de locuras y un mal que ya no tiene cura. Solo una estera en el cielo Solo una estera en el cielo Solo una estera en el cielo Yo tení caer a ti, chica del cielo